Un elefante gigante y galante en una lancha cruzaba la mar El navegante llevaba un cuadrante y en ese instante se puso a cantar ¡Ay, qué lindo ser un elefante! Cante y cante en medio del mar Cuatro patas tiene un elefante y una trompa para remar Remar, 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 remar y el océano podere cruzar El elefante avanzaba bollante pero su trompa se empezó a cansar Con sus orejas y con sus tirantes hizo una vela y se puso a cantar ¡Ay, qué lindo ser un elefante! Cante y cante en medio del mar Cuatro patas tiene un elefante, dos orejas para pelear Pelear, 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 pelear y el océano podere cruzar El elefante iba muy campante pero el viento dejó de soplar Con su rabito girando bastante salió disparado y se puso a cantar ¡Ay, qué lindo ser un elefante! Cante y cante en medio del mar Cuatro patas tiene un elefante y un rabito para girar Girar, 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 girar y el océano poder cruzar Y así remando, peleando, girando, a la otra orilla y el punto llegar Y iba gritando con voz elegante, de nueva cuenta se puso a cantar ¡Ay, qué lindo ser un elefante! Cante y cante en medio del mar Cuatro patas tiene un elefante, trompa, orejas, trabo y algo más ¡Ay, qué lindo ser un elefante! Cante y cante en medio del mar ¡Ay, qué lindo ser un elefante! Cante y cante en medio del mar